Hemos querido hablar justamente de este tema que nos parece muy importante, el tema de seguridad ciudadana, el tema que está vinculado obviamente con los feminicidios, el tema de infanticidios, todo aquello, toda esta problemática, pero también el tema del uso y abuso de drogas. Existe una instancia que está funcionando dentro del Ministerio de Gobierno y es el Observatorio, que precisamente se dedica a hacer un seguimiento de estos temas, Observatorio de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas, así es como se denomina esta instancia, y hoy nos visita su responsable. Bueno, quiero saludar, darle la bienvenida y agradecerle a Carla Choque por estar estos minutos compartiendo con nuestra audiencia. Carla, qué placer, bienvenida, un gusto, vamos a hablar de este tema, quizás en principio a tiempo de darle la bienvenida, que nos cuente un poquito qué es este observatorio, en qué consiste, cuáles son las actividades que realiza. Muy bien, muy buenos días gringo y un saludo a toda la población, a todos los que nos observan. Sí, en primera instancia es importante que la ciudadanía conozca qué hace el observatorio. El observatorio fue constituido en la gestión 2017 en el marco de la Ley 9.13, artículo 41, donde fusionan dos observatorios que antes tenían diferente dependencia. El Observatorio de Seguridad Ciudadana, que en ese entonces era dependiente del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, y el Observatorio de Drogas, que era dependiente de Conaltid. Entonces, se funcionan estos dos observatorios y en 2017 se establece uno solo. En el artículo 41, específicamente, habla de las competencias y responsabilidades que tiene el observatorio. Una de ellas es recolectar información, procesarla, analizarla y difundirla. Todo esto en el marco de los delitos de alta connotación y delitos en todas sus manifestaciones. Asimismo, el observatorio también trabaja elaborando estadísticas y mapas de calor. En estos mapas nosotros podemos ver dónde son las zonas de riesgo, los puntos específicos donde se pueden identificar diferente tipo de hechos delictivos. Ambas informaciones, tanto los datos estadísticos como los mapas de calor, nos ayudan a establecer y poder entender mejor el delito. De acuerdo. Estamos hablando básicamente de qué delitos, los más frecuentes, los más permanentes. No sé si tienen algunas cifras, algunos datos para compartir. Sí, justamente. Más de 260 delitos se registran en lo que es el Código Penal y la ley y todo lo que tenemos. De este grupo nosotros trabajamos con delitos de alta connotación social. Entre este grupo de delitos de alta connotación social está, por ejemplo, delitos contra la propiedad, donde es robo, hurto. Delitos contra la violencia sexual, donde está abuso sexual, violación y otros. Delitos contra la vida, homicidio, asesinato, feminicidio. Y así también dentro de este mismo grupo está lo que es violencia familiar y están todos los tipos de violencia establecidos en la ley 348. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros para poder hacer este análisis? Agarramos este grupo de delitos, que son los delitos que tienen mayor persecución en el área de seguridad ciudadana. Así también son los que tienen mayor énfasis para hacer la relación de derechos humanos y todo ello. Entre este grupo seleccionamos aproximadamente 21 delitos, que son parte de delitos de alta connotación social. Hacemos una división y mire lo interesante, gringo, para la ciudadanía igual. Más del 50% de este grupo de delitos es violencia familiar. Estamos hablando que en este grupo está robo, que están los atracos, que están las lesiones graves, que están los homicidios, asesinatos, etcétera, pero de todo este grupo que son de delitos de alta connotación social, el grupo de violencia familiar es el que tiene mayor representatividad, más del 50%. ¿Qué dato, no? ¿Qué dato? Claro. Y dígame, ¿este dato es a qué fecha más o menos? ¿En base a las estadísticas de este año? Sí, y es algo recurrente, ¿no? A partir de la gestión 2015, que hemos ido haciendo un análisis de los datos del comportamiento, esto no varía. No varía. Es decir, el 50% de los delitos de alta connotación social, mayormente es en violencia familiar. ¿Violencia familiar traducida en episodios como cuáles? Por ejemplo, maltrato a los niños, a las mujeres. Sí. ¿Feminicidios incluirían este esquema? Infanticidios. Dentro del grupo de violencia familiar no está feminicidio, está dentro del grupo de delitos contra la vida, pero el feminicidio es una causa de la violencia. Correcto. Entonces, es una consecuencia. Y es importante considerar esto porque más del 53% es por violencia física. Entonces, es importante que como ciudadanos podamos comprender que primero esto inicia en el hogar. Es la cultura que uno tiene, ¿no? La seguridad ciudadana y la atención que da la FELC-CB casi es diaria. Diaria, casi cada instante están llegando denuncias a la FELC-CB. Los funcionarios efectivos tienen que estar atendiendo constantemente este registro, ¿no? Y entre los delitos, como le mencionaba, con más alta connotación social es violencia familiar. Dígame, ¿cuál es el universo de casos que tiene? No sé si usted tiene el dato de la cantidad de casos que se ha hecho. Para tener una idea, digamos, de la magnitud, que significa hablar de un 53%, porque puede ser 53% de 100 casos, digamos, es muy grave por el porcentaje, pero los casos no son tantos. ¿Cuántos casos son en general, en total, de todos los delitos que se cometen? No, solamente vamos a poner el ejemplo de la gestión 2022 y de este grupo de delitos de alta connotación social. Más de 11.000 casos de registro, ¿no? Entonces, es importante. Esos 11.000 casos son aproximadamente unos, casi 6.000 aproximadamente, a ojo de buen cubero, 6.000 que tendrían que ver con violencia intrafamiliar. Sí, y estamos hablando del primer trimestre, ¿no? Considerando eso, ¿no? Poniendo estos ejemplos, considerando... ¿Primer trimestre? Este dato que usted me da de 11.000 es primer trimestre. Sí, aproximadamente del primer trimestre. Y de este grupo, el 50% violencia familiar. Asimismo, también es importante que la población sepa que cuál es la población más vulnerable, qué edades, ¿no? Sí. Entre 11, perdón, entre 20 y 31 años, aproximadamente el 30% es de este grupo, ¿no? 30% de víctimas están entre 20 y 30 años. De 30 a 40 años, el 20%. Es decir, que de todo este grupo de violencia familiar, las edades más vulnerables están entre 20 y 40 años, que abarca casi el 50% de todas estas violencias. Y que son generalmente mujeres. Mujeres. Está claro. El 90, más del 90%, mujeres y niñas, ¿no? Mujeres y niñas víctimas de violencia familiar. Así mismo, esto hace que... Y un dato que me gustaría compartirles también. Cuando hemos hecho todo este análisis y todo este proceso de recolección de información, y mucho de esto ha coadyuvado a la policía boliviana, ¿no? Porque nosotros, ellos son nuestra fuente primaria por las denuncias. Y cada caso que se esclarece, que se corrige, o hay algo nuevo que nosotros tenemos que saber, ellos nos ayudan a saberlo. Entonces, hemos podido evidenciar que el día donde ingresa mayor registro son los lunes. ¿Qué nos da a entender esto? Que probablemente, en fin de semana, puede haber algún hecho, o alguna... puede haber pasado algo en el hogar, donde la mujer se anima los lunes a ir a hacer la denuncia. Al parecer, entre lunes y viernes, probablemente el esposo o el cónyuge está en sus actividades laborales, no sé, y en varias, imagino, que donde fin de semana es donde está en la casa. Y puede que acontezcan más hechos de violencia en este tiempo, donde están con mayor convivencia, y lunes es donde se animan a hacer la denuncia. Pensando en eso, en esto de la convivencia, lo mal que le habrán pasado a las mujeres que son víctimas de violencia durante la pandemia, cuando incluso se decretó una cuarentena rígida, recordará usted, época en la que, diríamos, ya prácticamente estas mujeres estaban condenadas a convivir con su enemigo de manera permanente. Exacto. Todos los días. Y no tuvieron la opción de hacer tal vez la denuncia, ¿no?, en ese momento. Y tal vez han tenido que pasar muchas más aflicciones en ese momento. ¿En ese tiempo subieron los registros o se mantuvieron? No, bajó, bajó. O sea, entre el 2019 y 2021, el 2020 bajó. En todos los delitos ha bajado el 2020. Porque se denunció menos. Porque se denunció menos. Violencia. Exacto. Porque la lógica indicaría que fue más bien al revés. Efectivamente. Es más, en esta gestión, si bien un poco subió a comparación del año pasado lo que son los registros de violencia familiar, es porque también se han hecho muchas actividades como gobierno central, ¿no? Se han, por ejemplo, hay un curso que se ha establecido para los funcionarios públicos, para que haya una mejor atención, ¿no? Hay cursos de capacitación para los efectivos policiales de la FELC-CV. Asimismo, también el Viceministerio de Seguridad Ciudadana ha establecido muchas capacitaciones, cursos, talleres, en varios sectores del país. Eso hablando en temas de prevención. Y en temas de atención contra la víctima, recordemos que este año el presidente ha establecido que va a haber una FELC-CV integral, ¿no? Y esto va a iniciarse en Cochabamba, Santa Cruz, La Paz. ¿Qué sería una FELC-CV integral? La FELC-CV integral es donde la persona, la víctima, perdón, va a hacer la denuncia. No solamente la denuncia, porque actualmente queda así. Hace la denuncia y tiene que esperar diferentes procedimientos. Esta FELC-CV integral va a tener hasta una atención psicológica, ¿no? Que en este momento no la hay. Que hay de manera, pero no hay los ambientes, no hay la infraestructura, ¿no? ¿A partir de cuándo empieza la FELC-CV integral? Está en procesos de construcción. O sea, ya tengo entendido que en Cochabamba ya se ha iniciado, está la obra bruta, ¿no? Se está avanzando mucho de esto. El viceministerio de Seguridad Ciudadana es quien está dando mucho seguimiento a esto, a la construcción. Pero la intención es lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Ya el presidente este año lo ha lanzado. Bueno, imagino que al año ya vamos a tener mayor novedad. Y tal vez ya inaugurando uno de estos centros. Pero que va a tener todas las instancias, ¿no? La denuncia, atención psicológica, ver la atención procesal, cómo va su hecho delictivo. Va a estar parte de la Fiscalía, Tribunal Supremo. Y todas las instancias para que la mujer cuando haga la denuncia tenga una atención y tenga respuesta inmediata también. Excelente. Buenísimo. En el observatorio ustedes realizan una tarea de, diríamos, cuantificación, cantidad de denuncias, ¿no es cierto?, les ha permitido identificar que en el primer trimestre de este año han habido aproximadamente 11 mil casos, de los cuales el 53% son casos de, o delitos vinculados a violencia intrafamiliar, ¿no es cierto?, violencia doméstica. Después, ¿qué más? ¿Qué más hacen? Por ejemplo, ¿qué pasa con ese 53% de mujeres, esposas, parejas, hijos, niñas, etcétera, que son víctimas de esta violencia? Hay un dato de, por ejemplo, de ese 53%, de esos 6 mil casos aproximadamente. ¿Cómo terminan esos casos? ¿Van a la justicia? ¿Quedan en la nada? ¿Se abuenan? ¿Conciliación? ¿Cómo sigue la historia? ¿Ustedes llevan un registro también de eso? Lo que se está haciendo en este tiempo es poder tener más acuerdos y convenios con la Fiscalía. Justamente estamos en esa etapa como observatorio, porque tenemos una muy buena relación con la Policía Boliviana en esta temática. No en la recolección de información y todo ello. En el marco de lo que es la Fiscalía se están haciendo estos acercamientos, pero sí, nosotros damos seguimiento mediante las páginas o contactos como puntos focales que tenemos para ver esta temática. Usted me preguntaba, ¿qué pasa con estos hechos también? Estos hechos, como ha establecido el presidente a inicios de año, se ha formado un comité. Un comité que va a ir viendo y analizando todos los hechos delictivos donde es parte nuestro ministro de este comité, para que se dé celeridad a aquellos que han sido sentenciados, sobre todo por feminicidio. Porque el feminicidio es una consecuencia de esto. Al primer semestre de este año se han registrado 53 casos de feminicidio. ¿Ese es el dato que tiene el observatorio? 53 feminicidios. 53 feminicidios. El otro día leí un dato que era una cifra menor. Son 53 feminicidios de enero a la fecha. De enero a la fecha. De enero a la fecha, 53 feminicidios en toda Bolivia. ¿E infanticidios? Infanticidios es un dato menor, pero antes de poder pasar a este dato, es importante poder considerar que 61 de estos casos, que es el, o sea, en la gestión anterior, mismo periodo, hubo 61 casos de feminicidio. ¿A esta altura del año? A esta misma altura. El año pasado eran 61. Exacto. Y ha habido una reducción entre lo que es el año pasado y este año. Pero, si bien hubo una reducción, es importante también que como ciudadanos podamos establecer y conocer exactamente la normativa. Esta es una invitación muy importante que nosotros hacemos, o sea, si bien vamos a conocer el dato y los estados estadísticos que se presenta, es importante poder también conocer un poco de la teoría, ¿no? Cuántos tipos de violencia hay, identificar si somos víctimas de violencia, identificar alertas, tener alertas para saber si estamos siendo parte de esto, ¿no? Entonces, es muy importante para no llegar al número de feminicidios, al número de esto. Asimismo, también, respondiendo a su anterior pregunta que hace el observatorio, es importante mencionar que el observatorio de toda la información que centraliza remite a diferentes instancias. Hay mucho requerimiento de información hasta de universitarios, tesistas, investigadores, instituciones públicas que nos solicitan para que nosotros podamos presentarles la información. Esta información también es parte de formularios internacionales donde se mide el estado de situación de Bolivia, ¿no? De acuerdo al delito. Por ejemplo, se da respuesta a Naciones Unidas, 1DC, en diferentes formularios internacionales donde también nosotros somos partes y de diferente tipo de comisiones dentro de Bolivia. Diferentes consejos, Consejo Plurinacional contra la Trata, somos parte también del Consejo de Violencia. Entonces, el observatorio está en muchas actividades para poder dar respuesta a esto. De acuerdo. El tema de infanticidios, no sé si tiene el datito o me lo pasa luego, ¿no?, para completarlo. Sí, para darle un dato exacto, ¿no? Sí, mejor. Para darle un dato exacto. En todo caso, es una cifra menor que la de feminicidios. Sí, sí. El otro día, justamente, se publicó un informe sobre el tema feminicidios. Rapidito, los últimos minutos de la entrevista para que nos cuente un poco el tema de lucha contra las drogas, porque además del Observatorio de Seguridad Ciudadana está vinculada sobre todo a este tipo de delitos y lo que usted ha identificado como lo más preocupante, el tema de violencia familiar. Ustedes también están viendo el tema de la lucha contra las drogas. En esa materia, ¿qué novedades hay? ¿Qué datos tienen? ¿Qué se puede saber? Lo que nosotros hacemos como observatorio es la recolección de información, ¿no? Entonces, en el marco de lo que es la FELC-CB, ellos nos remiten, por ejemplo, el número de cantidad de operativos. FELC-N, en este caso. Perdón, FELC-N, en este caso, sí. Un registro anual y mensual donde nosotros también podemos ver el comportamiento de estos datos en operativo, también en fábricas destruidas, pero que esta información la maneja de manera un poco más detallada lo que es la FELC-N en coordinación con el ministro. Asimismo, nosotros vemos también estado de situación de estudios, ¿no? El observatorio, si bien ve información objetiva, que son los registros administrativos, FELC-CB, FELC-N y todo ello, también vemos lo que son el área subjetiva, que son los estudios. Estudios de percepción, por ejemplo, se hicieron estudios de prevalencia de consumo de drogas y justamente este año es donde nosotros vamos a realizar también un estudio de consumo de prevalencia en hogares, ¿no? El dato de drogas, de consumo de drogas. ¿Qué es lo que más consume la gente que accede a las drogas, no? Sí. Ese sería el estudio. Y tal vez una información que es interesante que la conozca la población en relación a lo que es narcotráfico. El delito, perdón, el consumo de drogas de marihuana ha ido incrementando en lo que fue pasando el tiempo, ¿no? Desde la gestión 2007, que tenemos estos estudios, hasta la fecha, se ha visto una tendencia de incremento en el consumo, sobre todo en adolescentes, del consumo de marihuana. Y las drogas ilícitas hacen que tenga una tendencia un poco más a subir que a descender. Puede ser también porque ya las personas sacan esa cultura, ¿no?, de omitir o de resguardar. Cuando ya uno va a hacer la pregunta, la entrevista, lo dicen. En otras palabras, la gente está consumiendo más drogas que antes. La edad intermedia, la edad menor, está consumiendo un poco más, ¿no? A diferencia... Se comienza a consumir a edad más temprana. A edad más temprana. Adolescentes que están, sobre todo, consumiendo marihuana, dice usted. Sí, es la droga que está subiendo. No tanto otras drogas, digamos, como la cocaína u otras, ¿no? Sí, marihuana ha tenido un incremento, ¿no? Un incremento a comparación de los años anteriores. Obviamente, el consumo de alcohol, igual, ese va en incremento, pero esto se divide en dos tipos de drogas, drogas lícitas e ilícitas, ¿no? Las lícitas, dentro de las lícitas está el consumo de alcohol y otros... Que también ha crecido, dice usted. Que también ha crecido, ¿no? ¿Y también a edad más temprana? Igual a edad más temprana, ¿no? Y hay focos de departamentos donde se identifica más. Por ejemplo, el departamento de Chukisaca es donde presenta un mayor registro en consumo de bebidas alcohólicas y aún en consumo de drogas, ¿no? Es un poco extraño. En edad joven, estamos haciendo un análisis de edad joven. Y también en lo que está entre las drogas ilícitas, estaría lo que es marihuana, cocaína y otras, ¿no? Que se conocen. De acuerdo. Bien, la gente que esté interesada en conocer estos datos, acceder a este material, etcétera, ¿cómo hacer? ¿Tienen ustedes alguna vía de contacto con la gente, una página? Sí. ¿Una red social? No sé, lo que ustedes tienen habitualmente para brindar esta información. Bien. Bien, justamente lo que hemos ido haciendo es, a manera de atender todos los requerimientos que nos han llegado, estamos reestructurando lo que es nuestra página web y ya lo más pronto posible, estimo que en un mes probablemente o dos, vamos a poder subir todas y compartir todo este tipo de información para que la población pueda descargar fácilmente, ¿no? Tanto en el ámbito de seguridad ciudadana como en el ámbito de lucha contra el narcotráfico. Bueno, actualmente proporcionamos información mediante las redes sociales que tenemos nuestra página en Facebook, en Twitter y vamos subiendo. ¿Qué se llama Observatorio? Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas. En Facebook y en Twitter también. Perfecto. Entonces, ahí vamos subiendo, dependiendo del delito de alta connotación que suscite en la semana, nosotros vamos compartiendo o el que sea de mayor impacto. Pero ya cuando tengamos esta página, con seguridad lo vamos a plasmar toda la información para que la ciudadanía también pueda ver eso. Y estamos también sacando libros, un dossier que se va a hacer difundido, igual compartido, donde van a estar todos los delitos, ¿no? Desde la gestión 2015. ¿Cuándo publican este dossier? Y justamente estamos en ese procedimiento ahora, ¿no? Ya se ha avanzado mucho. Y este año se va a hacer el lanzamiento de este documento para poderlo presentar, compartir en la página web y que la ciudadanía pueda descargar y conocer más de esta información. Va a ser muy bueno y nos va a gustar, obviamente, tener acceso a ese material. Carla, le agradezco muchísimo. Ha sido un placer tenerla acá con nosotros. Nos va a gustar. Son datos, por cierto, no muy halagadores, que no nos ponen contentos, ni mucho menos. Estas estadísticas a veces nos conflictúan un poco, pero también nos ayudan a ver, ¿no? A vernos en un espejo. Esa es una figura que no quisiéramos ver, pero a partir de esta realidad, diseñar políticas y obviamente tomar las medidas respectivas. Le agradezco y estamos aquí a la orden. Va a ser un placer recibirlos cuando ustedes gusten para presentar algún material, o algún dato, sin duda va a ser interesante hacerlo, ¿sí? Gracias por la invitación y simplemente poder recordar a la ciudadanía que es importante conocer nuestras normativas, conocer la teoría de violencia, feminicidio, para no ser un número más de estas estadísticas. Los datos tienen que estar acompañados con este tipo de análisis también. Gracias y vamos a estar en otra oportunidad. Será un placer. Carla Choque, que es la responsable del Observatorio de Seguridad Ciudadana y lucha contra las drogas, es una dependencia del Ministerio de Gobierno, estuvo compartiendo estos minutos con nosotros.